Muy seguro, muy feliz Amigos, ahora vamos a probar Hola, que milagraso Yo soy Héctor de la Olla Y esta es la guía gastronómica de Ventures Hoy andamos en la Roma, en la Ciudad de México Y Chivas Extra 13 Tequila nos invitó a la Mexa Que es comida de alma, es comida de barrio Escuché que te gusta la comida mexicana Entonces hoy te voy a llevar a probarla Vamos Sin miedo al éxito Se me caen los shorts ¡Suscríbete! Hola amigos Ya estamos aquí sentados en la Mexa El primer drink que vamos a probar Pobar Vamos a probar A probarlos ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Ya vamos a empezar El primer drink que vamos a probar aquí en la Mexa Roma Es el agave shorts Y no es coincidencia Porque nos lo acaban de crear para nosotros Tiene jarabe de caramelo Tiene Chivas Extra 13 Tequila Tiene limón Y tiene un poco de agua tónica Y además está adornado con una pinzita bebe chinga Y mira Mira esta pinzita bebe chinga ¿Qué pedo? Con una pinzita bebe chinga Ok, vamos a probarlo Está buenísimo Resalta un buen como los cítricos Del Chivas Está muy muy rico ¡Wow! ¡Qué orgullo! Lo van a poder probar aquí en la Mexa Roma ¡Ah! Ya me acordé Tiene otra cosa súper deli Tiene aloe vera Está súper rico eso Porque le agrega como otra consistencia Está buenísimo ¡Adiós! 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 El siguiente drink que vamos a probar es el maya hue, 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 la cumbia, este tiene miel de agave, limón amarillo y arriba tiene cerveza de jengibre, obviamente está preparado con Chivas Extra 13 tequila, vamos a probarlo, no, wow, la mezcla de lo cítrico del Chivas Extra 13 tequila y el jengibre está increíble, sabe demasiado fresco, está delicioso. Empezamos con la comida, esto es comida del alma, comida sin pretensiones, comida de barrio y vamos a comer panuchos de cochinita, tienen frijoles y me recomendaron que le pusiera esta salsa que es de habanero, a ver qué tal pica. Amigos, vengo de Yucatán y tengo que decir que esta es una muy, muy buena cochinita, wow, está delicioso. 11 de 5 amigos, 11 de 5. Ahora amigos, nuestro segundo platillo son las garnachas de arrinconada, este platillo es de Veracruz, tiene salsa de garnacha y carne deshebrada, se me comenta que con esta salsita roja sabe delicioso. ¿Pica mucho? Un poquito. Bueno, entonces lo damos, poquito mucho. Un poquito mucho. Antes de darle la mordida tengo que aclarar que en este lugar hay muy buenos cumbiones, amigos, hay remixes que no van a encontrar en otras partes, aquí andamos intentando shazamear, pero solo aquí los pueden escuchar, neta, qué buenas cumbias, pero bueno, ahora sí vamos a probarlo. Muy buenísimo, me llené todo, ¿verdad? Sí. 11 de 5, está buenísima la salsa. Amigos, estoy bien emocionado, tengo meses viendo las quesavirrias en internet, esta es la primera vez que voy a probar una, bueno, no sé, creo que he visto como taquitos de birria, pero nunca había visto una quesavirria, entonces estoy demasiado emocionado por este momento, se dipean la salsita y procedemos a probarlo. A la bestia, vamos a probarlo de nuevo. Está buenísima, wow. Ahí está, qué paz. Esta experiencia nunca la había vivido, neta, qué feliz soy, porque siempre es un tema comer este tipo de alimentos y ahora me siento muy seguro, muy feliz. Amigos, ahora vamos a probar una torta ahogada, pero amo que me dieron guantecitos. Primero, vamos a bañarla. Pongan atención, vean esto, probablemente está en cámara lenta, pero igual pongan atención. Guau, es que no solo es la satisfacción de que sabes que la vas a probar, la satisfacción de que tienes guantes, de que la bañas, de que huele delicioso y ahora sí la vamos a probar. ¡Ah, la bestia! ¡Oh, mami! Si no me fuera a manchar todo, la abrazaría. Guau, es mi torta ahogada favorita. Bueno, amigos, ahora les describo el postre. La parte final de este día, lleno de alimentos deliciosos, es un budín de elote con unas florecitas comestibles por aquí y aquí tenemos helado de plátano con cajeta. ¿Estás listo o qué? Lo vamos a probar. Guau, está calientito, amigos. Vamos a probarlo otra vez. TQM. Está muy bueno. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Neta, tienes que venir a la Mexa Roma, tienes que probar esa quesavirria y esa torta ahogada, el mayagüe y también el agave shorts. Muy buenos drinks con chivas tequila. Gracias por hacer espacio en tu agenda y espacio en tu panza para jalarte a la guía gastronómica de Ventures. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!